¡Mural, hijo! ¡No lo entierre! Semsy, sácala de aquí, por favor. ¡Mural! ¡Asesino! ¡Mataste a mi hijo! ¡Asesino! ¡Malú! Mustafa, no te desperté, ¿verdad? No te preocupes, estaba despierto. Supongo que ya estás lejos, ¿o no? Te equivocas. Volví hoy, o sea, ayer. Bienvenida, entonces. ¿Qué quieres? Necesito el número de teléfono de Fatmagul. ¿Para qué? Necesito hablar con ella. ¿Podrías darme el número de su hermano o de alguien? ¿Para qué quieres hablar con ella? ¿Qué pasa? Kerim no mató a Bural. ¿Qué? Kerim es inocente, no lo mató. ¿Cómo sabes eso? Porque esa noche yo estuve ahí. Dime dónde estás. En el hotel. Por favor, dame un número para poder ubicarla. Espérame. Estoy yendo para allá. Dime en qué hotel estás. No tienes que venir, solo dame el número. Dime en qué hotel estás. Está bien, voy para allá ahora. Hablaremos cuando llegue, ¿está bien? Sí. ¿Estás bien, Asu? No llores más. Está bien. Adiós. Ey, Ismael. Él no debería estar aquí. Dile que desaparezca cuanto antes. Oye, amigo. Tú no puedes estar aquí. No estoy en la fila. No puedes conseguir clientes aquí. Vine a buscar a mi familia. No quiero verte recogiendo un cliente. No molestes. ¡Asu! ¡Aquí! Hola, cariño. Gracias. Mírate. Estás preciosa. Te ves espléndida. Basta. Nos están mirando. ¿Qué importa? Si estás hermosa. Pareces una actriz italiana. Te ves bien. Así soy yo ahora. Ven, vamos al auto. Está por allá. ¿Qué es eso? ¿Ahora tienes un taxi? Sí. Me has hecho tan rico que tengo dos más en la mansión. Ya vámonos. Con el dinero que me diste resolví la hipoteca. La usé de capital. Pagaré la casa pronto. Estoy trabajando en eso. Qué buena noticia. Sí que lo es. El dueño del taxi es un buen tipo. Nos llevamos bien. Súbete. Realmente has cambiado mucho. Deja de molestarme. El vuelo 32 está con un pequeño retraso. Europa te hizo bien. Así es. Descansé mucho. Y yo te extrañé mucho. Yo también. ¿Quieres que te lleve a casa? Ya no tengo casa. Para que sepas. Llévame a un hotel. ¿Vienes por mucho? No sé. De verdad, no lo sé. Tengo que encargarme de algunos asuntos. Después lo decidiré. ¿Y qué ha pasado en este tiempo? No, no ha pasado nada nuevo. Todo sigue igual. Entonces, no debí volver. ¿No leíste ningún periódico por allá? No. ¿Pasó algo que debo saber? Nada. No me mientas, Sammy. Cuéntame. Vamos a otro lugar para que conversemos mejor. Dime ahora lo que pasó. Acabas de llegar. Sammy, quiero que me cuentes. ¿Conoces al tipo? ¿Le pasó algo a Mustafa? No, no a él. Al tipo rico, tu cliente. El que pagaba solo por cariños y abrazos. ¿A Bural? El mismo. ¿Y qué le pasó a él? Está muerto. ¿Qué? Sí, era tan joven. ¿Se suicidó entonces? Lo asesinaron. Eso es horrible. Salió toda la historia en el periódico. Pasó justo después de que te fuiste. El marido de la chica lo mató a golpes. Fat Magul o algo así. Su marido lo mató y está en la cárcel. Ay, Dios, no puedo creerlo. Sucedió esa noche. La misma noche del juicio. Sí lo sé. Te lo dije. lo publicaron después que te fuiste. Pero yo los vi esa noche. ¿En serio? Sí, claro que los vi en ese mismo lugar. Te lo juro, Sammy. ¡Idiota! ¡Mira por dónde vas! Espera un momento. Deténgase, por favor. Oiga, no puede bajarse aquí. La pueden asaltar, señorita. No es seguro. Mejor subas al auto. Subas al auto. No fue él. Kerim no lo mató. Bural estaba caminando. Estaba llorando. Yo lo vi pararse. Quise acercarme a él, pero el conductor del taxi no me dejó. Ya, está bien. Ahora cálmate. Es tal como dicen los periódicos. Ellos se pelearon, pero Bural terminó de pie. Kerim no lo mató. No fue él. Yo estoy segura. ¿Pero qué tienes que ver en esto? Siéntate mejor. Él no es el asesino. Yo lo sé. Y ahora está metido en la cárcel. Ay, Dios, ¿qué hago? ¿Qué quieres decir? ¿Qué haces? Llamaré a Mustafa. Necesito hablar con Fatmagul. Tengo que decírselo. Estás loca. Eso no es asunto tuyo. Pero Fatmagul tiene que saberlo. Entonces llama a la policía y estarás en problemas. El pobre Kerim no lo hizo. Pero si lo cuentas, te van a preguntar. ¿Qué estabas haciendo allí a esa hora? ¿Y si te culpan a ti por algo? Tengo un testigo, el conductor del taxi. Ah, ¿y quién es? No lo sé, el conductor. Me llevó ese día al aeropuerto. También vio a Kerim mientras estaba ahí. No pienses más en lo que viste ahí. Ya han pasado dos o tres semanas. ¿Cómo vas a encontrarlo? Seguramente no vio lo mismo que tú. Casi lo atropella otro auto. Debe acordarse de algo. Incluso si lo recordara. Nunca sabrías si iría a juicio o no. Si te involucras más en todo esto, podrías salir perdiendo y tú lo sabes. Pero Sammy sería muy injusto. Sí, pero es un asesinato. Si vas con ellos, te preguntarán por qué, cómo te volviste rica. Tendrás que dar explicaciones. ¿Acaso no pensaste en eso? Con todo esto te estás arriesgando a ir a la cárcel, Azu. Kerim. Deja que se joda, Kerim. Dices que lo viste irse. ¿Cómo sabes que no volvió y lo mató? Lo vi de nuevo en la carretera. Estaba hablando con su abogado. Tú estás enferma. Tienes dinero. Estás viviendo experiencias nuevas. Como siempre, hay un conjunto de reglas. No te metas en problemas. Supón que Kerim no lo hizo. Eso significa que el asesino anda suelto. Si se diera cuenta de que hablaste con la policía, imagina eso. Piénsalo. Te verdad que los que tus Es decir,